MUNDIA Hoy el mundo va a sentir el poder que llevo en mi Hay una fiesta en mi país, a la cima hay que llegar Solo hay una vida por vivir Esto pa' mi gente de corazón, uno pa' el baile, dos pa' la unión Tres pa' que hacerte la invitación a la fiesta Porque tú es mundial, suena el gripe mi gente 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 Y cuando y cuando y cuando es, ahora, ahora, ahora es Y cuando y cuando y cuando es, ahora, ahora, ahora es Canta, olvida todo mal, esta rumba sigue hasta el final difícil Que no pueda amparar, esta victoria que se le va a hacer Venga la fiesta porque tú es mundial 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 Somos una sangre, un solo cuerpo Somos una raza, un solo pueblo Un corazón, una nación Somos el mundo bailando en una canción Se lo racimos, se lo recorrimos Voy para adelante porque yo es mí mismo Camina sin perder tu identidad La victoria es pa' toda la humanidad Suena el gripe mi gente 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 Arriba sube las manos El mano representando Arriba sube las manos Arriba, arriba, arriba Conmigo representando Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Salud y vida pa' toda mi gente Ven a la fiesta porque tú es mundial Ven a la fiesta porque tú es mundial Gino Hey Hey Hey